No es porque hay video No es porque hay video No, uy Oye No, no, no Chao No, no, no No, 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 como caballero va bien Como caballero va bien La hermana Lucy La hermana Lucy no vino Chao ¿Cómo estás bien, hermanito? Chao ¿Qué? Ahora te la voy a ir ya ¿Qué? Vamos a tocar video Vamos a tocar video La dama ahí apagó la luz La dama ahí apagó la luz La dama ahí apagó la luz Apaga la luz La dama ahí apagó la luz La dama ahí apagó la luz Hay que pegar Voy a ir Hay que buscar el celu de Mavales Yo me voy a buscar el celu de Mavales Yo me voy a buscar el celu de Mavales ¿Dónde? ¿Dónde? Hay que buscarlo Hay que buscar el celu de Mavales Hay que buscar Abrollate que hace frío Abrollate, abrollate Hace mucho frío ¿Se pedió el celu de Mavales o no? No sé, hijo Hay que buscarlo Chao Ahí sí que no sé Chao Chao, hijo Chao Chao Bendiciones No tengo Tengo las croquetas Pero dice la vida que no le gustaron No Ahí lo encargaremos Pues lo encargaremos Oye Eso, arriba, arriba, arriba Ahí se quedó Chao, hijo Ven Va